Gracias por atendernos, fiscal, bueno, para comentar este caso terrible, lamentablemente otra vez hablamos de un femicidio en la provincia de Mendoza, en este caso en Rivadavia, y consultarle algunas cuestiones, lo que nos pueda contar, que no entorpezca por supuesto la investigación que usted está realizando. Se dice que este hombre ya tenía denuncias, ¿esto es real? No, no es real, no había ningún, había solamente una denuncia por impedimento de contacto, pero no había ningún tipo de denuncia referida a violencia de género, ni algún otro tipo de delito grave como robo o homicidio al respecto, solamente estaba esa denuncia de impedimento de contacto, que se da cuando un padre que convive con un hijo impide el contacto con la otra persona que no convive. Los familiares dicen... Esa denuncia fue en el 2018. 2018. Los familiares dicen que el fin de semana hubo algún tipo de amenazas allí en la vivienda, que se acercó este hombre y amenazó allí a la mujer. Hay una declaración que dice, pero no fue expuesta ni al personal policial, ni en sede penal, ni siquiera en el juzgado de familia. No hay ninguna actuación en el juzgado de familia sobre algún tipo de violencia de género o algo por el estilo. Bien. Fiscal, el niño, porque hay algunas versiones que dicen que no se sabe dónde está o con quién está este niño de ocho años. ¿Usted nos puede dar alguna información al respecto de eso? Está con un familiar el niño y está en perfecto estado, está en buenas condiciones. Por lo que me enfermó el ayudante fiscal. Bien. ¿Han procedido o van a proceder a la imputación? Sí, sí, sí. Vamos a proceder a la imputación. Estamos terminando de las actuaciones en el lugar de derecho. Todavía la policía científica está trabajando. Lo que sí le puedo informar que está la señora Adriana Salguero, fue herida en el cuello y en otras partes del cuerpo, fue intervenida quirúrgicamente, está estable. También está internada en sala común la menor Priscila Ríos, que tiene una herida en el brazo y está también en sala común y está en buen estado de salud. Le pregunto, fiscal, ¿cómo ingresa a la vivienda? ¿Golpea? ¿Le abren directamente o tiene otra forma de ingreso? Si bien la gente lo conocía, la familia lo conocía. En el expediente lo único que ha declarado es Rodrigo Ezequiel Aguirre Altamirano, que es pareja de la persona fallecida, de Karen Ríos, que mientras él se estaba bañando escucha ruidos y va al auxilio de su suegra y de su cuñada. Y ahí se encuentra con el señor Sosa Ibarra. Lo ataca al señor Rodrigo Aguirre, le tira un puntazo. Esto ha sido bien temprano, ¿cierto? Me refiero a qué hora llega él a la vivienda. Me parece que hemos perdido la comunicación. Mientras hacemos los intentos para retomar este contacto, lo que podemos decir entonces es que estamos hablando con Mariano Carabajal, que es el fiscal de Rivadavia, el jefe fiscal de Rivadavia, quien confirma que no había denuncias previas, a excepción de una que tenía que ver con el impedimento de contacto con el niño, pero no denuncias de violencia, tal y como señalaban algunos integrantes de la familia atacada, que pudieron hablar esta mañana temprano con Matías Pascualetti y decían que hubo otros episodios y que había denuncias. No, no estaban radicadas las denuncias, según nos dicen, desde la justicia. Decía también el fiscal, en las próximas horas de imputación hablaba de que no hubo actuación, por ejemplo, con lo que decía uno de los familiares, que el hombre va en las últimas 48 horas. Bueno, ahí retomamos la comunicación. Carabajal, le estaba consultando, principalmente usted lo estaba contando, cómo ingresa él a la vivienda y le estaba preguntando el horario que se produce el hecho. El horario es aproximadamente las 8 de la mañana, de acuerdo al testigo Rodrigo Aguirre, 7 y 50 aproximadamente, y es cuando él se estaba bañando y sale de la ducha porque escucha gritos. Y ahí observa a su suegra y a su cuñada Priscila, menor de edad, que es atacada por el señor Sosibarra. Va en auxilio de ella, recibe algunas heridas y ahí sale de la vivienda y comienza a perseguirlo un par de cuadras con una zapa. Le pide ayuda al personal policial que se encontraba en la escuela Cornelio Saavedra y el personal policial es el que realiza la aprehensión. Todavía estamos trabajando, estamos procesando la información, que es mucha, en el lugar, realmente en un lugar dantesco, hay mucha sangre, está trabajando científica. han encontrado en la oxizar restos de pelos, incluso que presumimos que es del agresor. Así que bueno, estamos trabajando, son las primeras horas del hecho y lo que sí aclarar, lo que usted me preguntaba, es que no hay ningún antecedente ni en materia penal ni en materia de familia con relación a un caso de violencia de género o de otra índole. Bien, hay una versión que dice que el hombre no tuvo que ingresar forzando nada porque la puerta de la casa estaba abierta. ¿Eso usted lo ha escuchado, le consta? Mire, yo no sería prudente hablar de estas versiones porque me guío por lo que me están informando en el expediente y lo que me informa el ayudante fiscal. Obviamente, si es así, lo informaremos oportunamente. ¿El ataque directamente va él primero a la habitación donde creía que estaba su expareja? Mire, la mecánica del hecho, por lo que tengo entendido, recién han podido declarar las personas que no están lesionadas, porque lo primero que se ha rehecho es preservar las vidas, tanto desde la señora Adriana Salguero, que estaba con pronóstico reservado, y Priscila, que estaba lesionada. Todavía no han venido a declarar a la fiscalía. Tengo versiones extraoficiales, lo cual no sería prudente. Lo entendemos, lo entendemos perfectamente. Quería aportar a lo que usted está explicando para que todas las personas que están mirando Canal 7 hasta ahora puedan comprender bien que cuando nos referimos a Adriana Salguero nos referimos a la ex-suegra de este hombre, del agresor, que es la mamá de la víctima de la mujer muerta y también de la expareja, y la otra chica es la hermana, Priscila. Claro, sería, para que entiendan bien la información, la madre se llama Adriana Salguero, la persona muerta que es cuñada del agresor o es cuñada del agresor, se llama Karen Ríos, y Priscila Ríos, que está lesionada, sería otra cuñada, y quien era pareja del señor Sosibarra era Melisa Janet Ríos. Reiteramos entonces también la otra información, que el niño de 8 años, tenemos entendido nosotros, está en buen estado. Está en buen estado y está con familiares. Le pregunto por la imputación, que recién decía antes de despedirlo, fiscal. Sí, la imputación estamos realizando todas las medidas que son de rigor, como extranción de ruedas dactilares, que va a ser, tenemos 48 horas como máximo para imputarla, en el transcurso de esas 48 horas vamos a imputarlo, y la calificación en principio es la más grave que es la de femicidio. Muy bien. Así que bueno, estamos con esa hipótesis. ¿Dónde está alojado? Hay que probarla. ¿Dónde está alojado este hombre? Por lo que tengo entendido, en comisaría, pero todavía no me lo han informado correctamente. Sí está prendido, está detenido, pero no me han indicado el lugar exacto. ¿Va a seguir buscando información en el lugar, o ya prácticamente han recolectado todo lo que necesitaba usted? No, 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 se sigue, y eso depende de policía científica, que es quien actúa en estos casos. Nosotros controlamos el trabajo de policía científica, y los primeros que entran es policía científica para preservar el lugar del hecho, obviamente. Así que todo depende de si policía científica necesita realizar alguna tarea extra. ¿Se descartan también denuncias de parejas anteriores de este hombre, que fue algo que se mencionó esta mañana? Mire, yo hemos estado chequeando toda la mañana qué denuncias había realizado este hombre Sosa, o qué denuncias le habían realizado. Y tengo el expediente 103.062 barra 18, que es una amenaza, pero esas amenazas lo tiene como víctimas y fueron archivadas, supuestamente de un hermano de Melisa que sería Franco. Después tengo el expediente 94.167 barra 18, que es el impedimento de contacto que hice referencia anteriormente. Y después tengo la causa 87.238 barra 18, que fue víctima de un robo, denunció un robo. Y esas son las tres causas en las cuales me figura Sosa y barra, ya sea como denunciado o como denunciante. Pero ninguna de estas causas hace alusión a la violencia de género, ni mucho menos. También chequeamos en los jugados de familia si había algún antecedente. Y me informaron que tampoco en el jugado de familia había antecedentes al respecto. Muy bien. ¿El niño lo tenía él o lo tenía ella? No le sé precisar esas circunstancias. Le agradecemos, fiscal Mariano Carabajal. Muy amable por toda la información y por tomarse estos minutos para Noticiero 7 para el mediodía.